¿De Madrid de dónde? Del Retiro, de Monatalaz. De Villanueva de la Cañada. De Mirasierra. Del Encinar de los Reyes. Ahí tienes, las Torres Petronas. Impresionantes son, ¿eh? Hemos llegado a un lugar ideal para todos aquellos que tengan vértigo. Impone muchísimo. Esta es la Skybox. Guadalupur es la quinta o sexta ciudad del mundo donde más se compra. Aquí hay un consumismo brutal. ¿Cuánto cuesta pasar aquí la noche? Es como unos 6.500 euros una noche. Muy caro. Madre mía. Pero si tienes hasta piscina en el salón. Esta es la segunda tortuga más grande del mundo. Es el templo más antiguo de todo Guadalupur y según también dicen que es el más rico y el más bonito. Sonia, estamos en las Batu Caves. ¿Sí? Y es una de las zonas turísticas más transitadas y más visitadas de todo Guadalupur. Lo que comenzó siendo un pequeño campamento minero en plena selva se ha transformado en una de las urbes más modernas y cosmopolitas de Asia. Me refiero a Kuala Lumpur, la capital de Malasia y una de las 10 ciudades más visitadas del mundo. Sus símbolos más conocidos, las famosas torres petronas, las torres gemelas más altas del mundo. Así que ya saben, si quieren descubrir los secretos de este gigante asiático, no se pierdan madrileños por el mundo en Kuala Lumpur. ¡Suscríbete al canal!